¡Hola amigos! Hoy les voy a presentar otras tres plantas que espero alcancen y estén en perfecto estado para la exposición de Quirama en el Oriente Antioqueño entre el 27 y el 30 de octubre. Estoy haciendo estos videos para que ustedes sepan qué plantas van a ver allá y que se maravillen de esta belleza de exhibición. Aquí tenemos tres plantas sensacionales que se llaman Platistele smithseni. Aquí tenemos una especie de pafio o de zapatico multiflora que se llama Fragmipedium roseoglossum. Y aquí tenemos una belleza de planta que se llama Braceae rex, que es un híbrido, pero lo más importante es que sus caudas entre punta y punta de cada flor puede llegar a medir entre 40 y 50 centímetros. Estas son las tres plantas que les voy a enseñar en este video. Comencemos con esta belleza de Braceae rex. La Braceae rex es un híbrido entre dos especies de Braceae, que es la Braceae berrucosa y la jerubindiana. La berrucosa es una planta que se encuentra desde México hasta Venezuela, todo Centroamérica hasta Venezuela, y esta se encuentra entre los 900 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta Braceae berrucosa, la Braceae berrucosa, ¿qué le dio a este híbrido rex? Le dio el número de flores y las pecas en los pétalos y los sépanos. Y la jerubindiana es una planta que se encuentra desde Costa Rica hasta Panamá y que está entre los 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué le entregó a la planta? Estas longitudes de caudas. Es que si lo vemos bien, mire, esta es una cauda que aquí estoy tocando con esto, que estamos viendo plantas de 40 o 50 centímetros cada flor entre sus sépanos. Esta Braceae rex, como ya vimos, que está entre los 900 y 2.400 y 500 y 1.000 metros, las dos especies. Pues yo podría decir que esta Braceae berrucosa nos aguanta muy bien entre los 800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.200. Aquí en Alma del Bosque, que estamos a 2.100, vemos un desarrollo normal, vemos un desarrollo muy bueno, con unos pseudobulbos de muy buen tamaño, con un color de hojas sensacionales. Aquí vemos que por cada pseudobulbos tiene tres hojas, de dos a tres hojas, con muy, muy buen desarrollo. Esta planta hoy me está pidiendo una resiembra, pero yo creo que es una planta que es sensacional. Una planta de estas con dos o tres varas siempre es una planta ganadora, una planta que puede hacer muy buen papel en cada exposición. Esta planta, la flor, puede durar alrededor de mes, mes y medio. Si la tenemos en las condiciones ambientales ideales, que podemos estar con unos mínimos, tener unos mínimos de 17 grados y unos máximos de 27 grados. Listo, entonces, esta Bracia Rex es la primera planta que espero, se antojen, que espero que vayan y busquen en la exposición de Kirama, porque es una planta que seguramente va a estar muy bien exhibida. Esta planta hace parte de las oncidineas. Entonces, cuando vamos a hacer un stand de odontoglosum, de oncidium, etc., pues seguramente allí va a estar esta Bracia Rex haciendo parte de la colección que vamos a ver. La segunda planta que vamos a ver es esta belleza de Platistele smitseni. Esta en Platistele es, miren lo bien florecido que está. Es una planta que sus flores tienen más o menos 6 milímetros. Esta planta florece muy bien. Una planta que también va a estar en la exposición de Kirama. Espero que ustedes consigan estos ejemplares, porque realmente son de una calidad, una abundancia de floración sensacional. Esta se encuentra entre los 1.500 a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y es una planta andina, o sea, que está en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Son plantas que se encuentran en bosques húmedos o bosques de niebla, porque hace parte de las pleurotalidíneas, donde no tienen pseudovulvos, no tienen órganos de reserva de agua. Y por eso esta seguramente todos los días pasa una brisa húmeda, el cual nutre y el cual le genera agua o humedad a la planta. Esta planta la tenemos en Alma del Bosque, donde están todos los pleurotalis, donde tenemos temperaturas mínimas de unos 14 grados y unas máximas de 24 grados. Es una planta que puede florecer dos veces al año, siempre que sale descresta, porque es que miren la abundancia de la flor, de la floración que tiene. Y es una planta que seguramente estamos a principios de octubre y dentro de un mes va a estar perfecta. ¿Por qué? Porque si vemos las puntas de las flores, no han terminado de abrir. Entonces, todavía le falta un poquito para que termine de abrir. Entonces, son plantas que me pueden durar un mes y medio fácilmente, sin problema, en perfecto estado. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda planta que quiero que vayan a buscar y va a estar en el stand de pleurotalis, donde están platisteles, pleurotalis, escafocéfalos, masdevalias, dráculas, porroglosum, etc. Entonces, para que busquen, este platisteles es mitzene. Y la tercera planta que vamos a mirar es esta planta asiática. Y esta es la tercera planta campeona, este Pafiopedilum rochildiana. Esto es asiático, como todos los zapaticos. Esto le dicen zapatos, pero multiflora, porque tiene una, dos, tres, y aquí viene otro botón por abrir, cuarto, donde puede llegar a tener entre dos y cuatro flores y puede tener una longitud de vara hasta de setenta centímetros. Esta planta son terrestres o litófitas, pero litófitas de piedra calcárea. Ellas están en el suelo, dentro de una farasca y dentro de musgos. ¿Listo? Con muy, muy buena luminosidad. Esta planta se encuentra en el norte de Borneo. Y como todos los zapatos, estos asiáticos, como vienen de lugares de tierra calcárea, o sea, de suelos alcalinos, nosotros le ponemos una piedrita, que es una piedra de origen calcárea, de origen, que es como un mármol, que la conseguimos. Y esto, esta piedrita nos sirve para aumentar los niveles de calcio en el suelo y para que la planta, la maceta, quede un poquito más pesada. Esta planta nos puede durar florecida hasta dos meses. Seguramente lo vamos a ver en Kirama y va a participar dentro de las competencias o dentro con todos los zapaticos asiáticos, que son de muchas variedades y espero que tengamos un rico stand de zapaticos. ¿Listo? Pero la particularidad que tiene, esta es una especie de esta especie, es que es multiflora. Casi todos los zapaticos están con una sola flor. Este, en cambio, es multiflora. Y miremos que tiene, esta tiene unas hojas verdes muy largas, porque él está en alturas entre los 900 y 1800 metros. Y esta planta aguanta, nosotros la tenemos en alma del bosque, a una temperatura más o menos dentro de los 17 y 27 grados centígrados. Y el suelo que le ponemos es un suelo con partículas no mayores a 0.5 centímetros. Vean las partículas que tenemos, casi de medio centímetro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las raíces de los zapaticos son unas raíces peludas, unas raíces muy diferentes a las raíces que uno ve de una catleya o de otra orquídea. ¿Qué son las raíces? Son lisas. No, está llena de pelitos, de vellosidades. Entonces, ¿por qué? Porque es terrestre. Y porque esa vellosidad le sirve para agarrarse bien de las piedras, acordémonos que es litófita, de agarrarse bien de las piedras y que tenga un gran poder de absorción de agua. Estos zapaticos a mí me gusta echarles buena cantidad de humedad, no de agua. Yo diría que una humedad relativa alta, porque estos son de mucha luz, pero de buena humedad relativa. Está en Borneo, en la parte norte. Entonces, esta es una planta que necesita buena humedad. Bueno, amigos, estas son las tres plantas que les quería mostrar hoy. Espero que te hayan gustado. Espero que nos acompañes a la exposición en Kirama. Espero que compartas este video con todos tus amigos, con tus familiares, para que nos visiten en Kirama y vean toda esta explosión de belleza, de la naturaleza, de plantas hechas por Dios, de plantas que usted se va a descrestar. Aquí le estoy mostrando tres plantas totalmente diferentes y todas son orquídeas. Acordémonos que el mundo de las orquídeas son 35.000 especies y hay mucho por ver y vamos a quedar descrestados con plantas que no se habían visto, que no se conocían, con plantas totalmente poco comunes. Si te gustó el video, dale like y te espero en los próximos videos para que estés conectado conmigo, con nuestro canal, para que crezcamos y aumentemos la pasión de las orquídeas en el mundo, que esa es nuestra razón de ser y que quiero que tú estés de la mano con alma del bosque para que aprendas y comprendas este maravilloso mundo que son las orquídeas. Que estés muy bien.